¡Esto no es el ego de nadie! ¡Esto es el guardia! ¡Esto es el motor! ¡Vamos, carajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Las uniendo, tengo un beso y caídas Demuestrando el aprendido en esta vida Preservando finalmente lo que creo Se mantengo en quien se quiera, yo peleo Disputando así, y yo no denunció Me presento día a día, mi convicción Me explica, sin trabajo, con mi fortaleza Motivo de estar alegre ¡Esto es el socio! ¡Ya no perea por mi gente! ¡No es un juego! ¡Es un riesgo asumido! ¡Vaya frente y seguro de Dios! ¡Esto es el milo para los que me metes! ¡Se entiende lo que sigue en este camino! ¡Suscríbete lo que quiero! ¡Suscríbete lo que quiero! ¡Suscríbete lo que quiero! ¡No olvídos! ¡Nosotros! ¡ Existe el desactivismo, existe la destrucción del Amazonas, existe la aniquilación de pueblos indígenas y existe la persecución y criminalización a todos los activistas que están en contra de esto y que los están matando todos los putos días. ¿Qué puede ser? Con esto, con este tema, que es un nuevo tema, es una nueva compo, dedicado a toda la resistencia de Latinoamérica y el mundo, con esto. ¡Anducha! ¡No. 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 ¡Que me la tristeza es tu corazón, es siempre el director! ¡Ajú me la tristeza, cuando me la tristeza es tu corazón! ¡Se te trae el resto es tu corazón, es siempre el director! ¡Voy mal la puerta! ¡Dó! ¡Nyo! ¡Nooo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!